Colombia es un país de montaña. Colombia es un país que tiene altitud. Colombia es un país que tiene diversidad de terrenos. Colombia también tiene un ímpetu idiosincrásico que es que los deportistas quieren ser campeones. Y eso hay que aprovecharlo. Colombia es un país que tiene diversidad de terrenos. Los colombianos, en la primera montañita que había, atacaban. A ellos no les gustaba. Acá se corre muy rápido todo el día. En Europa se va la fuga, se para un poco. Se ve qué equipos están en difícil situación. Quiénes son los que quieren la etapa o la competencia. Y claro, acá se va rápido todo el día. ¿Ves? ¿Qué más fue mi hijito? ¿Bien o qué? ¿Cómo estáis? Bueno, mi hijito es más o menos como lo llama uno la madre o el padre. Yo quería expresarle eso a mis seguidores, a todos, porque quiero que me vean muy cercanos. Entonces, a todos les llamo mi hijo. Y ha funcionado muy bien. A la gente le encantan los mijitos. Entonces, los mijitos de Go Rico Go, los mijitos de Rico. Entonces, me gusta, porque es romper barreras. Go se fue después de haber ganado la Vuelta al Porvenir. Corrió la Vuelta al Porvenir, que eran menores de 18 años. Y ahí ganó y se lo llevaron para Europa. Rico Berto empezó a llevar estos otros muchachos, a enabo, pues, a organizarlos en distintas partes a partir del 2010. Y ahí viene ya la historia nueva del ciclismo colombiano que tú conoces. Todo el mundo quiso dedicarse al ciclismo en Colombia, a los jóvenes. Y es increíble la cantidad de muchachos. Para saber de dónde es la génesis de todo esto, valdría la pena que conociera. La línea es un alto muy mítico colombiano. Ahí nació Lucho. Yo creo que la... Si tú le preguntas a él, ¿dónde fue tu primera victoria? ¿Dónde te hiciste con él? Te va a decir el alto de la línea. Dejamos a risa, mire, mire. Dejamos a risa. No, no, no. No, no, no. Lucha, 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 lucha. Que viva el ciclismo, ¿eh? ¡Viva el ciclismo, eh! Fue en el Clásico RCN del 81. Cuando tuve la oportunidad de ganar una etapa en el Clásico RCN, prácticamente fue como una sorpresa para todos porque no me conocían. y de pronto se hallan de las condiciones que tenemos. Bueno, yo creo que es uno de los puertos más duros que hay aquí en Colombia. Una etapa mítica. Aquí han ganado vueltas a Colombia o han perdido, porque es una etapa muy difícil. Grandes escaladores han muerto acá. Los últimos cinco kilómetros son muy duros, con rampas del 12-14% y la altura, acá abajo estamos como a mil, arriba estamos a 3200, entonces no es fácil respirar arriba. Se sigue volteando, ¿no? Usted sabe algo de culinaria, las arepas se colocan primero en la estufa para que se hacen por un lado, sí, para el lado, y luego se vuelvan para que se hacen por el otro. La plan es hoy ir a Salento a ver la llegada de la Oro y Paz para ver a todos los ciclistas de la caravana UberTour, pero pues desafortunadamente cerraron la vida desde muy temprano y quedamos aquí atrapados. No te da mucha imparación. No te da mucha imparación. Me levantamos a las 4 o 5 de la mañana a poner el canal cuando hay carreras y pues hacerle barra y mucha fuerza a los colombianos. Empecé a ver la carrera de Nero Quintana, entonces pues sí, me encanta también, pero como te digo, yo he visto como la lucha a Crisprung y ese es el detalle. Que las señoras o las señoras que vayan a venir acá a la carrera de ciclismo, que no se den convencidos porque acá hay muchos pantones, pero ahí ya vamos a llegar a la carrera. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Usted es un hito, no solamente en el deporte, sino un hito para Colombia. Conchise fue campeón mundial de la hora, luego fue campeón mundial de los 4.000 metros, o al contrario. En Varese, sí, no hacía eso. Fue el primer ciclista exportado a Italia. Entonces, por eso, toda esta historia que ha habido en torno al ciclismo la queremos revivir, se está reviviendo. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de nuestros deportistas que cada día escriben el nombre de Colombia con mucha gloria y con mucho honor en cualquier país del mundo? Y con Chile les abrió las puertas. No, y lo seguimos queriendo, a usted no la cerraremos nunca. Aquí en Colombia nosotros somos muy apasionados, la gente es muy apasionada. Y Colombia ha tenido una historia pesada, ha sido marcada por la violencia y todo. Entonces, ahora, con lo que está pasando con los deportistas, con los artistas, nosotros nos sentimos representados. Porque está mostrando algo más bonito, que es lo que queremos mostrar de Colombia. Se ha visto en esta carrera de Oro y Paz la felicidad de la gente que cuando te ve... O sea, no sabes ni qué, tú no sabes ni cómo responderle porque te van con esa pasión y dicen, no, te queremos. Mi equipo a veces lo ve y dice, uy, esta gente es demasiado contento. Lo que pasa es que el ciclismo socialmente es muy dinámico. O sea, creo que en todo hogar colombiano se nace con el tema del ciclismo. Pero es una particularidad y es que las carreras de ciclismo han salido de partes donde vulnerablemente la violencia o este tema todo de guerrilla ha estado permanentemente ahí. Y el ciclismo ha roto como esa barrera, en que la gente salga a disfrutar de un evento ciclista. La Vuelta a Colombia, o sea, decía el recorrido como era, por dónde íbamos a pasar la línea, el paramoletas, y sabía que en esas montañas había grupos subversivos. La policía de Colombia siempre acompañaba esta carrera. Había partes donde decían, hasta aquí no podemos subir, nos causa problemas. Pero al ciclismo nunca le ponía problema la subversión. Yo como llevo tantos años en esto, siempre uno miraba y veía porada que alzaban la mano, como saludaban de porada, de lejos, de las montañas. No sé si han corrido riesgos, entre comillas, no sé, si hemos sido de pronto como los que rompemos esa barrera y no sabemos qué nos puede pasar, pero hemos contribuido a eso, a que esa distancia en que no se puede ir allá, el ciclismo se ha podido de ir. Le hemos también dejado a la sociedad que ellos interpreten qué es lo que hemos hecho con el deporte.